Este año, el Flautista Festival te sorprenderá con una diversidad completa de actos, artes, deportes alternativos y marciales, exhibición de tecnologías y zona de juegos, completamente gratis. Sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Teatro Laborágine y en las instalaciones deportivas del Idermeta, detrás del Coliseo Álvaro Mesa Maya. Conciertos de la voz Kids y Colombia tiene talento, jazz, ópera, llanera, rock, irlandesa, teatro, cine, pintura y escultura en vivo, y mucho más. Mayores informes en elflautista.com y en el 302-11-5712. Búscanos en redes sociales.